Sigo haciendo 5 o 6 metros Nada menos frío, será bastante pero no más tarde Y yo iba a vender María, no? Tiene un tiro un tiro, un tiro de estas Normal que estén caídas las estas Que normal que estén caídas No, no me engano Nada, da igual No, no, no No, no, si de la vez O igual si no se En fin, si me siguen poniendo las pasajes A lo mejor No se, suele ser de 3 o la seguid era 5 como si mira mira que coge eso esta es la serie mira mira